Para todos en casa, sin duda alguna, las áreas del interior recibirán esas temperaturas más calurosas. Tomemos como punto de partida Riverside. Noten aquí cómo a partir de la 1 de la tarde, ya esos termómetros estarán en esos altos 80 grados. Lo más crítico, lo pronóstico, desde las 2 hacia las 4 de la tarde, en donde sí estaremos llegando a esos 90 grados, ya las 5 descendiendo a esos 87, 6 de la tarde, 84. No solo los 90 se darán en las zonas del interior de San Bernardino y Riverside, también hacia la zona de los valles. Así que es necesario, mire, que usted se prepare. Este es el momento de que usted tome en cuenta que mañana va a ser un día inusual, con temperaturas no comunes para la temporada. Así que su botella de agua es esencial, su protector solar, gafas de sol y su buena gorra. Si trabaja en el exterior, proteja a usted y a sus niños. Más información del pronóstico, porque hay un pronóstico neblina. En instantes, no se me vaya.